Bueno, y estamos aquí en Fondo Sur, pues como ya sabéis, pues cada semana invitamos a un invitado relacionado con el cadismo y esta semana, pues este especial que está con nosotros también, Futbolero Waltrapa, José Carlos, cogerlo hoy, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Antonio? Aquí estamos haciendo un especial bueno después de esa jornada festiva que hicimos en el Serendipia con Futbolero Waltrapa. Y bueno, ¿quién mejor para estar con nosotros esta noche? Esta noche para nosotros, esta tarde para él. Andrés Fleurkin, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis amigos gaditanos? Espero que bien. Verdad, aquí es de tardecita ya, ahí es más central a la noche, pero bueno, un placer estar en contacto con gente de mi Cádiz. Bueno, Antequena, puedo agradecerte que te dispongas ya este ratito de historia cadista con nosotros y también un poquito de historia futbolera, porque tú tienes mucha trayectoria tanto por detrás del Cádiz como por delante. La verdad que sí, fueron muchos años. De profesional te diría que 21 años prácticamente, así que bueno. Pero una de las mejores etapas de esos 21 años fueron ahí en Cádiz con ustedes. Bueno, Andrés, perdón, dime. No, nada, eso no, que quería decir que para nosotros, para nuestra quinta, para nuestra generación, que tenemos ese recuerdo tan marcado del ascenso de Chapín y de esos años y demás, pues estamos delante de, vamos, de, quiero tampoco ser muy pelote y demás, pero que es un mito para el carácterismo, un jugador que ha hecho historia y que aquí pues todavía se le recuerda y todavía se usa como esa vara de media a los medios centros, como necesitamos un flerking, ¿sabes? Porque todavía se sigue diciendo esa... Un leñero, un leñero. Esa es la presión. Y bueno, era un poco el estilo mío de juego, ¿no? Meter pierna firme ahí. Este, no tenía, este, mucha calidad para derrochar, pero bueno, lo complementaba con eso, ¿no? Con meter la pierna firme, contagiar un poco a los compañeros y, y bueno, y entregarme al máximo, ¿no? Lo hice ahí en Cádiz y lo hice en realidad en todos los equipos donde tuve la oportunidad de jugar. También ha cambiado esa posición, ¿no, André? Que antes esa posición era, como tú dices, un poco menos técnica y era más, pues más directa, ¿no? Con fútbol y más directa al choque y ahora los futbolistas que juegan en esa posición son diferentes, ¿no? Ha cambiado un poco. Yo creo que sí, ha cambiado el fútbol en general y también esa posición, quizás. Hoy en día el fútbol se genera ahí, ¿no? Desde otro campo. Antes era un poquito más de batalla, de recuperación de balón. Y bueno, me tocó estar en esa etapa y, pero no deja de ser, este, también un fútbol, un fútbol lindo, ¿no? Quizás un poquito menos vistoso, pero, pero, pero siempre con la sangre caliente ahí. Este, este, así que, que bueno, me caracterizaba, también por el juego aéreo, ¿no? Un poco por la, por la estatura y, 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 bueno, este, recuperar y ir a hacer a Pavoni. Andrea, ¿qué te dedicas hoy en día? Hoy en día, mira, tengo una, una finca, este, por un lado tengo una finca donde hago, este, ganadería y agricultura. Y, por otro lado, este, continúo con el trabajo que, que comencé siendo jugador también, que es de asesoramiento, este, financiero y patrimonial. Y, básicamente, mis clientes son, son colegas, ex colegas, ¿no? Este, son de la industria del fútbol. Bueno, eh, bueno, Andrés, eh, no sé si, si en la distancia estás siguiendo la, la actualidad del Cádiz y, bueno, pues, ¿cómo, cómo lo estás viendo, cómo lo estás viviendo, cómo, cómo, cómo analizas la situación actual del equipo? Bueno, no estoy muy por dentro, he hablado con, con Manolo en alguna oportunidad. Ahora, ya hace, ya hace, varias semanas que no, que no lo hago, pero, por temas puntuales. Lo sigo con mucho nerviosismo, ¿no? Ahora, este, eh, por suerte hemos logrado, este, sumar algún puntito que pueda ser vital, pero, pero, bueno, siempre con, con mucho nerviosismo, viendo fin de semana, fin de semana, a ver si podemos lograr salir de, de ahí abajo y, y coger ese oxígeno, que nos permita mirar la realidad desde otro lugar, ¿no? Este, yo creo que sería, sería muy importante, este, eh, nada, poder salir de ahí cuanto antes para, para que ese estrés de, de, y esa angustia del descenso no, 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 no contamine el ambiente en un vestuario, ¿no? Que siempre es complicado, ¿no? Una vez que te metes en esos, en esas posiciones y no puedes salir, como que, también el ambiente, este, queda un poquito enrarecido, la presión es muy grande y, 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 bueno, hay jugadores que responden de una manera, jugadores que responden de otra, así que, bueno, ojalá que podamos salir de ahí cuanto antes. Bueno, como, como ya has dicho, no, tampoco estás muy al tanto del todo, pero, bueno, este año tenemos presencia uruguaya también en el Cádiz, como casi siempre, como que, como que el Cádiz es un equipo que recibe muchos uruguayos históricamente y tenemos a Massi y a Brian Ocampo, que, que bueno, que el rendimiento este año tampoco está siendo del todo como esperábamos, pero también el equipo, eh, pues tampoco está rindiendo del todo como todo el mundo queríamos. No sé si sabes un poco cómo les va y qué te parece la situación de ellos. Sí, bueno, me pone muy contento siempre que haya algún representante uruguayo en, en mi Cádiz, este, la verdad que siempre, siempre nada, este, es algo que, que me gusta ver jugadores, este, compatriotas jugando ahí en Cádiz. Sí es cierto que, que Brian hasta antes de la lesión había sido un jugador totalmente, este, desequilibrante, él se había adaptado muy rápido a, a, a lo que es el fútbol español, a lo que es, este, el juego del Cádiz, y bueno, se ve que después de la lesión todavía no ha podido, este, volver a ser el que era, ¿no? Quizás es un, un tema de tiempo, este, la verdad que no lo sé, no, no, no estoy en la realidad del día a día de, de él, este, pero bueno, las condiciones, este, las tiene y ojalá vuelva a ser el que fue. Y Maxi, eh, casualmente yo jugué con él en el 2015 aquí en, en Defensor, este, así que lo conozco, eh, hemos tenido una, una linda relación y, y bueno, ojalá que, que pueda hacer los goles que, que él está capacitado para hacer, para, para ayudar al Cádiz a, como decía recién, no salir de esa situación. Decían que era un, un futbolista que remataba lavadora. Lavadora, ¿en qué? Que le, que le tiraba una lavadora y la remataba. Sí, 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 era un caño, sí, sí, era un caño, sí, pero bueno, viste que a veces, este, los números nueve tienen rachas, ¿no? Sí, claro. A veces, todos los partidos, después pasan seis, siete partidos sin encajar, o sea, es una posición bastante, este, complicada. Sí. Eh, bueno, Andrés, yo, ahora, vamos, ahora supongo que repasaremos sus años como, como jugador y demás, pero, con la, con el conocimiento que tú tienes de, de, del fútbol, y más ahora que te dedicas al asesoramiento, como explicabas y demás, eh, ¿qué importancia le das también a, a tener, pues, ese rol que tú tenías en el equipo, junto a otros, por supuesto, pero ese rol de liderazgo, eh, un jugador que sea un faro, por así decirlo, en momentos de dificultad, que, se pasan durante toda la temporada, como es lógico, y esta temporada el Cádiz que ha estado tantísima, o nada, sin ganar, que creo que, que ahora mismo el, el jugador más, más importante de, en ese sentido de liderazgo y demás, es Rubén Alcaraz, que precisamente es medio centro, como, como, como lo eras tú, y, y eso, ¿qué importancia tiene que haya un líder en, en el vestuario que yo creo, bajo mi punto de vista, es más, probablemente más importante que, que el mejor de los delanteros? Bueno, yo creo que, en, 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 en todas las empresas, para hacerlo más, este, abarcativo, ¿no? Siempre hay gente que, que lidera un poco, este, los, los, los equipos de trabajo, los grupos humanos, y, bueno, el fútbol no es la excepción, este, quizás a mí me, me, me tocó, en, en un inicio de mi carrera deportiva, tener referentes, gente, este, experimentada, mayor, líderes positivos, si se quiere, este, que un poco era el espejo de los que éramos más chicos, y a mí, cuando estuve en Cádiz, me tocó un poco, este, después del primer año, este, ser un referente para, para, para otra gente un poco más, más chica, ¿no? Y, bueno, ese rol que hay que, va un poco también con el, con el temperamento que, que tú tengas, ¿no? Con el carácter, el temperamento, la capacidad de, de, de liderar un grupo de gente, ¿no? Este, siempre desde, desde un lado positivo, ¿no? Porque también, este, hay líderes, este, que arrastran también a otros, pero no son líderes positivos. Este, no, yo, afortunadamente me, me considero un, una persona positiva para todo lo que, lo que hago en la vida, y, y, y bueno, si esa positividad, y ese liderazgo positivo fue bueno para, para que otros, este, vean en mí esas cosas buenas, este, la verdad que también me llena de orgullo, ¿no? Pero yo creo que, yendo a tu pregunta, este, los liderazgos en los vestuarios, este, siempre existieron y son, son, son muy importantes, ¿no? Porque es, es un poco, este, ¿cómo te diría? La contención que puede tener la mayoría de, 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 de los, de los otros jugadores, una contención, este, desde el punto de vista, quizás emocional, este, que se vean reflejados en un líder, es, es, pasó siempre y va a seguir pasando. Y en este caso, el Caras es el, es el, es el, es el líder positivo del, de este equipo, ¿no? Yo creo que va muy relacionado también eso, en posiciones en las que se juegan, ¿no? Porque, normalmente, a no ser que haya un supercrack, eh, que sea estrella y tal, pero, normalmente, la mayoría de los equipos, los capitanes suelen venir del mediocampo de la defensa, ¿no? Que es como de la organización del, de donde se organiza el equipo. Y, y al final, en el mediocentro, pues, hay muchos más capitanes que, en los delanteros, por ejemplo, ¿no? Que suelen estar un poco más aislados de, de esas facetas. Sí, tenés razón, puede ser. Nunca lo había visto de ese lugar, pero, puede ser, sí. El mediocampista, quizás el zaguero, un poco, es el que ve todo, este, desde atrás, o tiene más control de, de lo que está pasando en el, en el campo, y, y, bueno, puede ser, sí. Aunque Messi es el capitán y no, 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 pero es un liderazgo más de, desde lo deportivo, no de lo anímico, ¿no? Ahí está, claro, claro. Como dice, como dice, a mí me dijo una vez un, un mediocentro, que decía, nosotros tenemos que controlar lo de adelante y lo de atrás, ¿no? Normalmente hay posiciones que solo controlan lo de adelante y otras, nosotros tenemos que tener la visión completa del campo y, bueno, eso puede haber acabado más. Tal cual. Bueno, Andrés, esta semana el Cádiz juega con el Barça. Un partido complicado que jugamos en casa. No sé si subiremos esta entrevista antes de que juguemos con el Barça, pero, bueno, yo te quería comentar, ¿tú le metiste un gol al Barça con el Galarra Saray? Ya ves. Un gol, sí, un partido de Champions. A Bonano, el portero del, del Barcelona. Sí, un partido que salimos, dos a dos contra el Barcelona. Si mal no recuerdo, íbamos ganando 0-2 en el no-camp y nos empata a Saviola con dos goles. Ya ves, Saviola. Y yo es que me he fijado en ese paso tuyo por Turquía y ahí estaba Popescu, ¿no? Sí, estaba Popescu el zaguero. Yo coincidí también con Haji. Tuve un tiempito de un mes y medio, dos, que me pareció un, aparte de un jugador extraordinario, una persona extraordinaria. Este, y Popescu era el jugador de zaguero, sí, sí, como nos fue una linda, muy linda etapa. Nosotros salimos campeones de, de la Liga Turca y en Champions pasamos a, 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 a cuartos de final. Ah, ¿eh? Fue una muy linda época, sí. ¿Cómo se celebraban los campeonatos con el Galatasaray? Porque ahí hay pasión, ¿no? Eso es una locura. Eso, bueno, es lo único que me hizo acordar un poco a, a lo que vivimos ahí después de Chapin en, 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 en Cádiz, ¿no? La verdad que, ya nosotros salimos, este, campeones en, 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 en Estambul. Íbamos a la ciudad deportiva y supuestamente había un cordón de, de policías que no dejaba que la gente, este, se ponga enfrente al autobús. Y de repente el autobús se paró, porque ya los policías no podían, este, no podían parar a la gente. Y empiezan a saltar arriba del techo del autobús, que no sé cómo se subieron. Y sacamos la cabeza a algunos futbolistas por la ventanilla, miramos hacia arriba y eran los propios policías que estaban saltando arriba del techo. Fue un fanatismo impresionante. Impresionante. Y había mucha gente en Estambul y en 18 millones de habitantes. Y hay solamente tres equipos. Claro. Y la comunicación ahí en, en Turquía, ¿cómo, cómo fue? Cero no. Menos cero. Ahí no, porque aparte no saben inglés ahí. Muy poca gente sabía inglés en ese momento. Entonces era más por, por, con los turcos era por seña y después, bueno, estaban algunos extranjeros. Y el entrenador que era el Mircea Luchescu, que era rumano. Rumano, sí. Hablaba italiano porque había estado en el Inter de Milán, había estado en... Este, dirigiendo Italia. Pero allí jugaste, bueno. Porque a pesar de... El idioma, de la barrera idiomática y demás. Sí, sí. A mí me fue muy bien. Ahí lo que pasa es que yo no me quedé por un tema económico. Ahí nos debían, este... Yo estuve un año y dos meses y nos quedaron debiendo seis meses. Entonces, este, me querían hacer un contrato por cuatro años. Y yo les dije que, bueno, que estaba dispuesto a quedarme, pero si me cancelaban la deuda. Y al final no pudieron cancelarla y me fui a... Me vendieron al Rennes, de Francia. Yo recuerdo, hablé con Bezares en el canal, con el bicho. ¿Bicho Bezares? Ahí está. Y me decía, y me decía, guau, es que era una locura tener a Flerkin, dice. Yo cuando fichó, guau, que llegasteis los dos juntos al Cádiz. Y decía, es que yo tenía que competir con Flerkin. Que yo recuerdo de verlo jugar en el Córdoba y decir, pero este tío, ¿qué hace en el Córdoba? Este tío es buenísimo, no sé qué, no sé cuándo. Y ya ves, era un jugador que es verdad que yo recuerdo eso en el mismo Córdoba y demás. Que todo el mundo aquí en Cádiz te tenía echado el ojo. Y que es ese perfil de jugador que en Cádiz gusta mucho. Porque muchas veces se echa de menos, como te he dicho antes, esa vara de Medina, que después lo hemos tenido también con Garrido. Jugadores que además son líderes y demás. Y que tú le ves en el campo que anteponen el bien colectivo al bien suyo individual. Entonces, a ti en el campo, yo creo que tu gran característica era, tú desde arriba, desde la grada, tú decías, si hay que pegar, él va a ir con la pierna firme, ¿sabes? Pero también era un jugador que conocía perfectamente tu demarcación en el campo y tus características. Y no te extralimitaba, que yo creo que también ese es el problema de la posición que hemos hablado antes. Hay muchos jugadores, como ahora, ¿no? Lo del lateral que tiene que centrar. Tú dices, bueno, primero que sea buen lateral que defienda y ya después que haga todo lo demás. Pues estoy igual. Hay muchas veces que los mediocentros intentan hacer cosas que no están en su cometido. Y a ti se te veía la definición perfecta del mediocentro defensivo. Andrés Florquita. No, me parece a mí que, no sé, por cultura o por idiosincrasia, como que la gente del Cádiz como que valora más un trancazo, un pechazo o eso, que alguna jugada de calidad. Así que a mí me venía muy bien eso. Sí, también es por lo que hemos visto históricamente, ¿no? Siempre hemos sido, al final, por un equipo que aunque hayamos estado en segunda división campeones y tal, pero siempre hemos sido un equipo de abajo y siempre ha habido que pelear y la forma de pelear ha sido esa. Y sí, sí, sí. A mí me venía muy bien. Andrés, ¿cómo es tu llegada al Cádiz? Porque estabas en el Córdoba. Yo estaba en Francia. Yo estaba en Francia y vino un técnico serbio, hubo un cambio de entrenador, Jalilozic y Bait Jalilozic, que él después se entrenó, él jugó en el Paris Saint-Germain y después se entrenó a Tunisia en el Mundial, Alemania, a lo mejor, 2006. Alemania, creo que 2000, no, 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 un poquito posterior, 2014, me parece que en Rusia fue 2014, 2018 fue. Brasil 2014, Rusia 2018. Creo que en Rusia 2018 dirigió la selección de Tunisia. Hay una persona que es muy conocida, un serbio, y él llegó y al segundo día que llegó nos dijo a los tres sudamericanos que a él no le gustaba la mentalidad sudamericana, así que en principio ninguno de los tres los iba a tener en cuenta. A los dos argentinos lo mandó a entrenar con el CFA, que el CFA era como el filial, y a mí me dejó durante dos meses más, inclusive jugar algún partido, y después también me mandó con el filial. Terminó el año y yo tuve que buscar una solución y me llamó Mariano Mancilla, que es un agente que vive en Córdoba, diciéndome que había unos constructores que habían cogido el equipo de Córdoba, que bueno, que había un equipazo para ascender, y bueno, a ver si quería ir. Siempre mi sueño había sido ir a jugar a España, entonces bueno, estaba por cerrar el periodo de transferencia y lo más firme que tenía era el Córdoba, y me fui para allí. Y jugando en Córdoba fue que me contactó Alberto Benito, que estaba trabajando en Cádiz, estaba de director deportivo en Cádiz, y él me empezó a preguntar cuál era mi situación, y yo le dije que tenía que volver a Francia, y bueno, después no tuve más contacto, y cuando vuelvo a Francia, él me llama y me dice a ver si me quiere ir a Cádiz. Yo le dije que me tenía que desvincular del equipo francés, cosa que hice ya casi quedaban dos días para terminar el periodo de transferencia, y me desvinculé, me quedaban tres años de contrato, y bueno, ahí fiché por el Cádiz, pero fue Alberto el que me contactó. O sea, tú llegaste y estabas visto el espárrago. Yo llegué y estaba Víctor Espárrago. O sea, no tuvo nada que ver, fue Alberto Benito. O no, fue Alberto Benito. Sí, además yo recuerdo que hablaba con Juanjo, con Bezares, que ese año el Cádiz tenía en el mediocentro también a Suárez, que era un jugador histórico del Cádiz, un jugador referente, bueno, pues estaba también Manolo Pérez, que no era tan defensivo, pero también, es decir, que estaba en el mediocentro, por así decirlo, consolidado, ¿no? Y llegasteis vosotros, sobre todo tú, tú ese año jugaste muchísimo, y prácticamente, pues cada partido que jugaba, cada vez, yo creo que Víctor te iba dando más galones y, pues no sé cómo se siente uno cuando al poco, no al poco de llegar, pero cuando en esa primera temporada ya prácticamente te sientes como un jugador que ya tú veías, parecía que llevaba jugando toda la vida en el Cádiz. Es que no, te soy sincero, en los 11 años que estuve en Europa, fue en el único equipo que prácticamente no tuve adaptación, me sentí como en mi casa al otro día, yo creo que un poco, el hecho también de, de que, no sé, de que la gente te trate tan bien y que tu familia también se haya adaptado tan rápido, hace que tú también estés mejor, estés más a gusto, estés cómodo, entrené bien, no estás con la cabeza puesta en que tu mujer está pasando mal, este, o estás con un idioma que no entiendes nada, no, no lo sé, pero no, eso no me pasó y quizás esa fue una de las causas por las cuales también, este, sí, me adapté como, como muy rápido, ¿no? Un técnico uruguayo, ¿no? Que también, te fue la mala experiencia, ¿no? A pesar de ser, este, un técnico uruguayo que, dicho ya de paso, este, la semana pasada hablé con él, ah, qué bueno, mira, él no hacía diferencia con nadie, a él, este, para él era su jugador, un jugador más, el uruguayo, el español, el belga, el noruego, él, no hacía, no hacía diferencia a él, este, y eso era un poco lo que valorábamos todos también, no era muy justo, era, la realidad es que el, el viejo, como le decíamos nosotros, a él no le decíamos el viejo, ¿no? Pero entre nosotros, era un genio en cómo, cómo, este, gestionaba el, el plantel, la verdad que el viejo era un genio. Mira, ya que has hablado con él, cómo, cómo se encuentra, Víctor Espárrago. Bueno, bien, tiene algún problemita de salud, este, lo, lo, lo operaron, hicieron una, una especie de diálisis, pero bueno, está ahí, este, está cada vez un poquito más viejo, ¿no? Como, como a todos, así que bueno, la semana que viene, si Dios quiere, lo voy a, lo voy a visitar. Qué bueno. Bueno, pues le mando saludos de, de nuestra parte a mí, y del Cádiz. ¿De Cádiz? Claro que sí. Aquí es un diodo. Claro que sí. Bueno, Andrés, nada más que hemos empezado la conversación, hemos, me he hecho un poquito para el lado, sale esta foto, que tengo aquí atrás, que tú nos has enseñado, que también tienes ahí en la vitrine, y ya era, el año pasado ya los compañeros de Amarillo y Azul, contentaron contigo, hicieron un, un reportaje muy bonito sobre el ascenso en Chapín, y tampoco le quiero dar mucha vuelta a eso, porque ya se ha hablado bastante, pero, pero no puedo dejarlo pasar, como, ese gran momento, y esa gran temporada, culminada en qué mejor sitio, Es que es increíble, este, si a, si a principios de temporada te dicen, nos jugamos el ascenso en el último partido en Chapín, sí, esto es una película armada, y sin embargo no, pero, no, yo miro esa foto y, y me pongo a llorar, porque la verdad que, ir, ir, me acuerdo de ir en el, en el autobús con los helicópteros, que estaban, este, un poco custodiando el tema de la, de la seguridad, este, y yo, la noche anterior prácticamente no dormí nada, ¿no? este, me desperté a las 3 de la mañana y no me pude dormir, eh, de, de los nervios, de la ansiedad que tenía, pero yo estaba, y se lo decía a mi mujer, yo estaba convencido que ganábamos, o sea, no, no se me pasaba por la cabeza todo el resultado, porque no se, no me, no me imaginaba volviendo a, a casa, habiendo perdido contra el Jerez, de la vergüenza, no salía mal de mi casa, de la vergüenza que me daría, no me imaginaba esa situación, entonces estaba convencido que íbamos a ganar, este, convencido, 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 me acuerdo que se había, se había armado una polémica con, ¿cómo se llama este? este, con Pendín, con Pendín, que típico, periodista, no me acuerdo que decían, digo, la primera, la primera que tenga, lo parto al mes, eso, lo que dijiste, en el directo de, en el programa de, los amigos de Amar y Azul, fue espectacular, dijiste, la primera que tenga, pum, sí, sin que me echen, sin que me echen, porque si no, claro, claro, pero también era, era lo bueno de ese fútbol, que ahora a lo mejor, bar, que esto, que lo otro, que no sé qué, hay más, hay más, hay más cámaras, pero ese fútbol era más puro, y cómo marcaste territorio, desde el principio, sí, 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 porque venía, venía conversado, ese partido de antes, así que, había que poner las cosas, pero bueno, después resultó ser un, un buen tío, Pendín, me lo encontré después, en algún momento, y estuvimos hablando, pero, pero bueno, era una especie de duelo, ¿no? de un mano a mano, este, Jerez Cádiz, Argentina en Uruguay, que eres argentino, y bueno, no había, otra, otra, otra opción que ganar, aparte, esto también, capaz que lo que me pasó a mí, de que estaba convencido, que íbamos a ganar, le pasó a otro, un poco también, por la confianza, que nos teníamos, entre nosotros, porque no es un, un partido de uno contra uno, este, yo tenía mucha confianza, en mis compañeros, y era tal, el, el involucramiento, y la concentración, que se veía en el equipo, y el, lo compacto que era, que, que era muy difícil imaginarse, que, que nos podíamos volver para atrás, sin, sin haber ascendido, y a ver, y a ver, la verdad que ese equipo, con Pavoni, cómo estaba, cómo jugaba Pavoni, ese año, qué pena, la lesión de, de Grupeguito, no me acordamos aquí en Cádiz, esa maldita lesión, pero ese equipo, cómo jugaba, las bandas, Enrique, Jonathan, Amando de Pagueros, Enrique, y bueno, Olia delante, Olia delante, es que era todo, ¿sabes? que era una máquina perfecta, era un engranaje perfecto, y la comunión que había con la grada, ese año, que fue el año de la, de la obra, del fondo sur, todo el mundo en fondo norte, cómo, se llenaba el estadio, una hora y media antes, porque todo el mundo para coger sitio, y yo, yo siempre digo, y siempre, vamos, y mantengo que para mí, el mejor año de mi vida como cadista, fue esa temporada entera, ese año fue, maravilloso, tío, perfecto, para aquellos partidos en Carranza, a las 12 del mediodía, wow, el del Valladolid, impresionante, lo pasamos, y que, yo recuerdo, mira, yo recuerdo, yo el peor momento de ese año, fue cuando jugamos en Pontevedra, que fue un robo, el partido ese de Pontevedra, es caro, es caro, y yo estuve en Pontevedra, y, que fue el peor momento, yo recuerdo, que terminó el partido, estaba indignado, pero indignado, porque además, la sensación de robar a tus jugadores, cuando, porque tú puedes perder un partido, tú dices, bueno, que yo no hemos hecho nada, vale, pero ese partido se jugó, perfecto, se hizo todo lo que se tenía que hacer, y nos robaron de alguna manera, pero hasta en ese partido, yo tenía claro, que la cohesión de ese equipo, la unión, y la solidaridad de esos jugadores, yo decía, es que vamos a subir seguro, tío, seguro, sí, hasta en ese partido, y aparte, un equipo en el que metía goles, el equipo completo, me acuerdo, de Quintana, que metía goles, un gol de Quintana en Vigo, un 0-1, súper importante, metían goles, futbolistas, de todas las posiciones, y al final, era eso, un equipo, en completo, era un bloque, no era un equipo, donde hubiese individualidades, sacando a Pavoni, con muchísima calidad, pero me parece, que era un equipo, muy compacto, donde, no dábamos, ni media pelota por perdida, la arrancamos la cabeza, al que viniera. Vamos, de hecho, al final, mismo equipo, que casi, casi, el mismo, que está en primera división. Claro, exactamente, fue un infame, el descenso fue un infame. Claro, pero, tú vienes de ganarle al Jerez, y de subir a primera, y de repente, te encuentras con Ronaldo, con Zidane, con... Y el primer partido, además, el primer partido, además. Es que eso fue un regalo, fue como un regalo al cadismo, en plan, tu primer partido va a ser contra el Madrid en casa. Impresionante, ustedes, no sé si se acuerdan, ese primer partido, fue el debut de Roviño. De Roviño, cuando grababa a Gardavez. Yo te iba a preguntar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Robiño qué? ¿El mejor partido de su vida? Roviño entró en los últimos 15, 20 minutos. Y hizo el mejor partido de su vida, Andrés. El mejor partido de su vida, era el fichaje estrella de Madrid. Y bueno, no sé si se acuerdan, en una pelota que le hacen un cambio de frente, este... Roberto Carlos creo que fue, el lateral izquierdo le hace un cambio de frente de 70 metros, y yo voy a correr para ver si logro anticiparlo al moreno, y como vi que no, como que fui directamente a marcarlo a él, y él para la pelota con el pecho y me hace un sombrerito. Pero un sombrerito que fue una cosa que me pasa el... Me peina, me peina el baño me peina. Bueno, resulta que esa jugada fue la publicidad del Canal Club para abonarse al... O sea, que me hice más famoso por esa... por esa jugada que... por 15 años de carrera. Es que yo te iba a preguntar por eso, porque cuando hablé con... Yo también hablamos con Bezares, y yo le dije, Juanjo, cuando pones Bezares en YouTube, lo primero que sale es la patada que le dio Gravesen en el ojete a Bezares, que le dio una patada y sale... Lo primero que sale. Y claro, y cuando sale Fleur King, pues también sale esa jugada con Robinho. Que fíjate que es lo que decimos, que Robinho después de su carrera tampoco tal. Lo mejor que hizo fue el puto de Buc que lo hizo en Cádiz. Y en el Bernabéu también nos marcó en nota, tío, que no recuerdo más. Robinho tenía el Cádiz entre el ceja y ceja, tío. El año de los brasileños en el Madrid, sí. Que metió el cacique de penal, ¿no? En el Bernabéu, no, de rebote fue el fungo. Que tira, se lo paran y marca otra vez el cacique. ¡Buah, cómo grite ese cacique! Es que ese Madrid tenía... Eran todos los galácticos, ¿sabes? Era todo lo mejor. Partidos como el de Valencia, ¿no? Que nos hemos acordado mucho. Esos partidos en los que se meten tres goles y al final se acaba perdiendo fuera de casa. ¡Oh! Impresionante. Lo que pasa que... Lo que hay que tener en cuenta también es que estás jugando contra jugadores de primer nivel, clase A, ¿no? Entonces, cualquier error que quizás en segunda división no se pagaba, en primera división se paga y se paga caro. Y eso fue lo que nos pasó en los partidos, ¿no? Claro. ¿Tú recuerdas algún futbolista que tú dijeras el peor futbolista... Bueno, al final no el peor, sino el mejor futbolista que te ha tocado marcar o defender o cubrir? Que diga, este... era imposible. Y mirá, Ronaldinho... A ver. Ahí se lo enfrenté también en Francia. Rivaldo... Ahí se lo enfrenté con el Galatasaray. Con el Galatasaray en la Champions. Y después de estos galácticos, Zidane, Beckham... Guti, Guti, impresionante cómo juega Guti. Con jugadores que la verdad te descuidas medio segundo y tienes que ir a buscar el balón en la red. Mira, a mí me contó Bézade una anécdota que es de las más graciosas que me han contado. Que el partido que jugasteis contra el Barça en el Camp Nou, que perdisteis 1-0, perdimos nada más 1-0 ese partido y el Barça marcó nada más de empezar el partido y no sé qué y dice que en una de estas se va un balón fuera y Bézade va corriendo para sacar rápido y dice que se le acerca Berizzo el Toto y dice, ¿dónde va? ¿dónde va? Y dice que le dice que le dice que vamos perdiéndonos y dice, los que salen en las noticias son los que pierden aquí 7-0. Y dice, tú tranquilo, tú tranquilo y ya. Y me dio a besar y dice, yo cada vez que veo cada vez que veo a un equipo que va al Camp Nou y le cansa yo 7 me acuerdo de Berizzo y digo, qué razón tenía. Y sí, porque va un equipo pequeño a jugar al Nou Camp y hay un riesgo de pasar vergüenza. Pero bueno, nosotros perdimos 1-0 con mucha dignidad y bueno, ya te digo, yo recuerdo que tengo ese año en Primera División que fue bastante injusto, perdimos partidos muy injustos y bueno, con un poco de Villarreal yo creo que ese gol nos mata, tío. Sí. Con un poquito nomás de suerte hubiésemos permanecido en Primera División y bueno, pasamos ese año que es bisagra, ¿no? Poder permanecer en Primera División y hubiese sido otra historia, pero bueno, fue lo que fue. Ese año yo creo que hay dos momentos claves que uno es la lesión de Pavoni, que además yo estaba en Bilbao cuando se lesiona, eso fue un drama, y otra es la llegada de Lucas Lobo que llegó como un auténtico ciclón. Sí, sí, Luquitas, mira, el primer día que viene Lucas al vestuario nos estábamos bañando juntos y dijo, ¿con ese fisiquito? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres ir? Probándolo, ¿no? Y me acuerdo que terminó el entrenamiento, nos bañamos todos y salí y me encontré con Benito. Y digo, tío, ¿a quién trajiste de Argentina? Este, peso pluma, pesa mojado en dulce de leche, pesa 20 kilos y resultó ser un caño impresionante, Lucas. Pura fiel. Además, el primer partido, si no lo recuerdo mal, que fue contra los Asuna, ya ha liado una espectacular, tío. Vengo de falta, sí, No, no, si él hubiese venido desde el primer partido del campeonato, quizás hubiese sido diferente. Sí. Impresionante. Aparte, una mentalidad ganadora, la verdad que, este, nada, tengo un gran recuerdo de, 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 de Luquita, después, este, él se va a México, ¿no? Sí. Este, ya sé, y fue el, creo que fue durante dos años seguidos el mejor extranjero del fútbol mexicano. Ahora lo nacionalizaron y todo, mexicano. Sí, sí, por eso te digo. Yo estuve hablando con... Otro descubrimiento de Alberto Benito también. Esto fue muy bueno para el Cádiz. Yo, yo hablé con él y él tiene muy, muy buen recuerdo de Cádiz y, y no sé si tú sigues teniendo contacto con, con él de alguna manera. Con Lucas, ahora no, ahora hace tiempo que no. Con Pavón y sí, este, hace como un año estuve en gota con él, pero con Luquitas, mira, te diría que, no sé, ahora un par de años o tres años que no tengo contacto con él. El que sí está todavía jugando es Stoyanov. El con el Lolo sí tengo contacto. El Lolo sí. El Lolo tiene como 40 años ya. Está jugando en Fénix, ¿no? Está jugando en Fénix. Él es muy físicamente, él nunca tuvo tendencia a engordar y ahora se cuida bastante, así que, bueno. Yo, a mí me contó Bezare que en un partido contra el Sevilla se coló en el autobús con una bolsa del Burger King justo antes del partido y que lo cogieron, creo que fue Berisso también, o alguien le dijo, ¿dónde vas? Como que una bolsa con dos hamburguesas del Burger King. No, la máxima la máxima del Lolo fue en el partido que jugamos con ese partido que estábamos hablando con Real Madrid. Nosotros, ese partido no viajamos el día anterior, viajamos el mismo día del partido. No me acuerdo si fue en un vuelo charter, entonces salíamos, el partido se jugaba a las nueve de la tarde, nueve de la noche y nosotros salíamos de Carranza en autobús a las ocho de la mañana al aeropuerto y bueno, eran las ocho menos dos minutos y estaba, me acuerdo que Chirino era el que contaba si estábamos todos y faltaba uno, faltaba uno, faltaba uno y faltaba Lolo y yo veía que yo me sentaba medio adelante, veía que la cara del míster, del viejo iba cambiando de color, se iba poniendo colorado, tenía una carentura el viejo. Impresionante hasta que ocho y cinco le dice al chofer, vámonos, y el Lolo iba a jugar a titular, vámonos y nos fuimos sin el Lolo, sale del autobús, sale del Carranza, doble a la izquierda para agarrar la avenida y cuando llega a la avenida, que hay un sebáforo, de ahí teníamos que agarrar a la izquierda también, viene Lolo tranquilo caminando con su maleta y ahí lo ven y se abre la puerta del autobús y no sé quién le grita este Lolo está tarde, son este ocho y diez y no salíamos ocho y media, dice, pensó que el autobús salía ocho y media, una empanada y al final terminó jugando, terminó jugando ese partido con el Madrid. Fíjate que si llega a su hora, que si llega a las ocho y media estaba llegando temprano incluso, como que... pero se podía haber perdido el partido con el Real Madrid y una cosa impresionante. Ya es. Y bueno, así luego se toma la vida, se toma la vida con esa alegría, con esa inocencia que lo hace también un muchacho muy querible, ¿no? Es que yo creo que en un vestuario tiene que haber de todo, ¿no? Es como todo en la vida y tiene que haber jugadores que se tomen todo, que no duerman por la noche cuando pierden y otros que lo tienen que frivolizar porque es que si no, si todos son iguales, se vuelven. Pero sí lo que tiene que estar es todo con un mismo objetivo y con un mismo rumbo. Caminando hacia el mismo lado, jugando o no jugando, que eso es lo difícil muchas veces en un vestuario, ¿no? Siempre el que no está jugando como que está de mal humor y bueno, genera un poco un ambiente un poquito complicado. Entonces, ese es un poco el gran desafío. Primero de Mister y después de los referentes que haya, ¿no? Intentar que todos los jugadores estén en la misma dirección. Claro. Yo recuerdo que de la temporada del ascenso del año anterior, en el canal estuvo Velázquez, también es Uli, y hablaba muy bien también de eso, de los suplentes, que decía, ese año él no jugó apenas y decía, los suplentes asumimos muy bien nuestro rol y cuando teníamos que jugar, jugábamos y lo que nos pedían a nivel de adaptación, a nivel de todo, pues sabíamos que nuestro rol era otro y para eso estábamos. Sí, sí, pero es que eso pasó siempre y bueno, seguirá pasando. Los jugadores que nos juegan siempre son los que de alguna forma u otra, en muchos casos, ¿no? Empiezan a contaminar un poco el ambiente del vestuario. Y ahí está un poco también lo que decíamos, ¿no? De la habilidad del Mister poder transmitir un poco primera autoridad y después cariño y después poder lograr que el vestuario no se desmadre, ¿no? Apoyado también en los dos o tres referentes del vestuario. Claro. ¿Tú tuviste algún momento complicado con algún entrenador en el Cádiz? ¿Algún entrenador que chocara contigo, que no te pusiera o que hubiera algún motivo? No, yo nunca tuve problemas con ningún entrenador en toda mi carrera deportiva porque yo considero que que puedes llegar a tener problemas el día que el entrenador te falta el respeto, ¿no? Pero si no te pone me parece que también es de hombre por más que sea para ti una situación injusta aguantar la situación y bueno, sí ir a hablarle con respeto pero nunca llegar a la pelea, ¿no? Al menos en mi caso nunca tuve ese entrenador que me faltara el respeto. Así que por suerte nunca tuve esa pelea con ningún entrenador. Sí, discusiones o discusiones o diferentes puntos de vista, ¿no? Porque el jugador es muy egoísta, el jugador siempre quiere jugar y siempre piensa que tiene que jugar. Entonces está parado desde un lugar desde un lugar muy egocéntrico, digamos. Así que que bueno, por suerte afortunadamente no lo tuvo. Es más, he aprendido de muchos entrenadores por ejemplo de Javi Gracia que fui compañero en ese Córdoba que les comentaba hoy, fui compañero de Javi Gracia y yo decía pucha, ¿cómo será ser entrenado por alguien que compartió aparte y compartía medio campo conmigo? Éramos muy amigos con Mariola, la mujer y digo, ¿cómo será? Y bueno, siempre también está el sentido común y la ubicación de no traspasar cierta línea por más confianza que tengas. Claro. Ese, el año de Javi Gracia una foto icónica también tuya, yo creo que la foto más más icónica que yo recuerde al margen de los mejores años de primera del ascenso es la tuya subida subido a la valla en el estadio Ungar allí en Irún que yo estuve ese partido además y... Y no tengo esa foto nunca la tuve no la tengo ¿no? Que no, pues en internet ¿Con una bandera uruguaya? Yo ahí está con la bandera uruguaya pero la foto en sí que se ve en internet sale solo tú subido no se ve bien la bandera uruguaya con la gente con la gente que... La rabia yo estuve allí en ese partido y yo recuerdo la rabia de tu celebración de... Hostia, me cago que todo el mundo... Lo que pasa es que es como un momento de liberación ¿no? De mucha tensión de mucha... Entonces te liberás y nada empezás a gritar lo primero que me salió fue un... Además lo que nos mojamos ese partido porque fue la que cayó en la segunda parte La mundial cayó ¡Qué barbaridad! Yo lo he visto llover más en mi vida ¡Qué locura! ¡Qué lindo momento! ¡Qué lindo momento! ¡Ya ves! André y en esos años que estuviste en Cádiz ¿tuviste alguna oferta importante de otros equipos? ¿Te pudiste haber ido a algún otro equipo? Sí tuve tuve una posibilidad de irme al al Terragona fue un equipo este lo que pasa que tiene que ser algo tan superador para irme que que nada que no llegó pero es muy difícil cuando estás tan bien en un lugar porque aparte también este la familia es un ancla porque si la familia está bien nacieron niños ahí o sea era como nuestra segunda casa entonces para irnos de ahí tenía que ser algo que no sé sea muy superador que lógicamente no llegó pero pero bueno ya te digo como les dije al principio fue uno de los de los mejores años de de mi vida a nivel profesional y a nivel familiar además 186 partidos que jugaste en el Cádiz que se hice pronto eres de los extranjeros que más partidos han jugado con el Cádiz de largo y además que estuviste en todas las categorías en primera segunda y en segunda vez que eso que eso a mí el mal sabor de boca que me queda de de tu de tu carrera en el Cádiz que el último partido era ya intrascendente porque porque es que nos íbamos a segunda vez fue tremendo 6 a tarde fue fue el descenso ese vamos intrascendente no sino que nos fuimos a segunda vez ese partido pero bueno también es enriquecedor haber jugado en las tres categorías haber ido a haber jugado en el en el no cambio haber jugado en la cancha del ahí en el en Málaga jugamos contra un equipo yo me agarré una calentura con el con el árbitro porque era tan malo tan malo tan malo que este cuando me echa un minuto no me acuerdo que un minuto de segundo tiempo le voy a dar la mano y le empiezo a dar la mano y le empiezo a apretar la mano así le empiezo a apretar apretar y no y no se la suelto y no se la suelto no se la suelto y se te dio una rabia y dice allí muy buen partido muy buen partido muy buen partido le cae la mano me saqué la gana que hijo de de la madre que grande y al final son esos momentos ¿no? que era algo que podía ser que de afuera no aparentaba que estuviese haciendo nada malo pero sin embargo me saqué la gana de romperle todos los dedos es que tú también hay que decirlo que todas las buenas eran muy buenas pero que a las malas tú en el campo tú estabas viendo el partido y tú decías el típico balón dividido que el medio centro de otro equipo llegaba y te dejaba un recaudo y tú decías ese no sabe lo que ha hecho lindas historias que grande André ¿has coleccionado camisetas de futbolistas en tu carrera? mira si hay una de las cosas que me arrepiento es no haber coleccionado porque tuve oportunidad en el equipo austríaco cuando de Stoengras cuando me transfirieron de Uruguay a Austria mi primer equipo en Europa salimos campeones de la liga austríaca y después jugamos Champions jugamos muchos partidos de Champions jugamos contra el Manchester jugamos contra el Mónaco jugamos contra el Feyenoord jugamos un montón de partidos y cuando ganaba cambiaba camiseta y cuando perdía me iba caliente a los estados y no cambiaba camiseta capaz que perdiste mal y si tengo muy pocas camisetas y algunas otras las regalé con lo cual tengo la camiseta de Zidane tengo una de Messi un partido bajo la Carranza Overmars mira y dos o tres más no tengo muchas más que bueno así que me arrepiento de no haber cambiado más y yo te quería preguntar quién ha sido el mejor futbolista con el que has compartido vestuario futbolista como jugador ya no como como compañero compañero si quiere le damos después como futbolista le diga este es un fuera de serie increíble tú también hay que recordar que jugaste con Gustavo López un jugador te iba a decir eso yo creo que Gustavo López fue uno de los mejores jugadores con los que han compartido vestuario era muy bueno Gustavo era buenísimo después este eh Hakan Sucur un turco es que es que esa época de los turcos venían los turcos de haber sido cuartos del mundial estaba sí sí una generación muy buena Hakan Sucur un delantero mítiquísimo tío ese jugador Ivich Savastri que Ivich Savastri era un un bosnio nacionalizado austríaco que jugó en la selección austríaca jugador Stumbrass conmigo un número nueve impresionante 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 una calidad este aunque fuera un mes y medio con Hagi fíjate Hagi el Maradona de los Carvales ese tío como le pegaba a ese tío una cosa entrenar con él tenía que ser una locura impresionante Mondragón el portero también sí hostia Mondragón Mondragón sí el colombiano el colombiano mítico de Boca también mítico de Boca sí sí este y bueno no sé yo qué sé Lucas Lobo me parece un jugador extraordinario no eh Mario Tourdeau un jugador argentino sí después este cómo se llamó a que este francés que jugó en la selección francesa se me fue el nombre ¿Eso es el Rennes? Escudet ah Escudet Escudet ya eh Julián Escudet jugó en el Sevilla después sí que jugó en el Sevilla después central no vea que puede hacer un equipo de jugadorazo con los que ha jugado además que va metiendo por demarcaciones y Peter no Peter Cech el golero ah también a ver si jugó en el Rennes sí ah mira antes de que se pusiera el casco ¿no? antes de que se llevara antes sí sí ya y y y ¿desde cuándo no has vuelto a Cádiz? Andrés ¿desde que te fuiste ya no no has vuelto? No, no volví sí estuve en el 2017 toda la familia y estuve en el 2022 1 2021 perdón en el 2022 22 estuve en el Carranza estuve en el Carranza Fiel Rosal estuve con Juanito con Juanito ahí sigue Juanito esta semana ha sido su cumpleaños ahí sigue ese sí está en el inventario del club y Chirino también ¿no? y Chirino sigue también también Navarrete no ¿no? Navarrete no Navarrete no Navarrete falleció falleció sí 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 la verdad que Chirino y Navarrete vamos de toda la vida en los 12 legados en la imagen que te viene a la cabeza pero eso que hay muchos jugadores que desde que se fueron del Cádiz pues no han vuelto no pasaron buenos años aquí pero yo que sé la distancia que está muy lejos ¿sabes? que al final pues viviendo en Uruguay no es lo mismo que viví en otro punto de España que viene no sé había un rumor que el año que viene se iban a festejar los 20 años del ascenso sí no sé si será si no será verdad vamos a ver dónde estamos a ver dónde estamos a ver dónde está dónde está ahí ahí estaré que bien tú estás abierto ¿no? tú si te llaman para acá estoy ahí al otro día estoy ahí André ¿cómo ves la selección de Bielsa? bueno bien 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 tiene muy buenos jugadores ¿no? muy buenos futbolistas tiene bueno ayer estaba viendo el golazo que metió Valverde contra el City y tiene jugadores de primer nivel ¿no? Darwin Darwin Núñez un relevo generacional que ha venido que parecía que no iba a llegar y ha llegado fuerte por eso te digo con esos jugadores también es más fácil ser entrenador ¿no? pero bueno es que una metodología de trabajo muy particular muy exigente muy buena si se quiere que bueno que esperemos se vea reflejado en los resultados ¿no? pues ya te digo la generación de futbolistas lo ayuda mucho claro tú estuviste en la selección un poquito tiempo ¿no? sí yo estuve bueno tuve las eliminatorias para el para el Mundial de Francia en el 98 después algunos partidos con Pasarela para el Mundial 2002 tuve la Copa América en el 95 y en el 99 o sea Pasarela fue entrenador de Uruguay sí 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 y cómo es ese personaje porque era un entrenador bastante metódico ¿no? sí 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 no hay una personalidad impresionante con el pelo corto todo el mundo claro sí con el pelo corto todo el mundo sin tatuaje puede ser un regimiento militar pero bueno eran otras épocas también ¿no? claro ahí se acataba todo y listo no había mucho que protestar pero bueno un día estábamos en una concentración un partido contra Chile eliminatoria para el Mundial 2002 y nada de repente se fue de la concentración y ya abandonó tuvo una discusión con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y se fue fue tirado se fue un día para el otro muy de Pasarela sí sí muy de Pasarela es como Bielsa Bielsa hay muchos vídeos en Uruguay que como que han cajado viendo partidos de categorías inferiores de tal tío hasta Felito se le ve sonriente sabe que eso es Bielsa vive allá adentro de la ciudad deportiva llega a las 7 de la mañana y se va a las 7 de la tarde todos los días todos los días impresionante una máquina de trabajar sí es un obseso del fútbol es un loco es que los genios yo a él lo considero un genio yo soy bielcista además yo siempre digo que mi sueño es que algún día Biel se entre en Alcadi que creo que es algo materialmente imposible y más con el presidente que tenemos porque Bielsa llega al Cádiz lo primero que hace es pelearse con Vizca y no irse pero que eso que es un loco una persona que no tiene vida que su vida es por y para el fútbol totalmente mira el otro día me contaron el otro día me contaron que Bielsa porque yo además de ser del Cádiz soy de Leiva soy un tío muy raro y soy de Leiva también pues me contaron que el último partido en San Mamé en San Mamé Antiguo fue una eliminatoria Atleti y Eibar que ganó el Eibar y eliminó al Atleti de Bielsa el segundo año y demás de Bielsa y dice que cuando terminó el partido y demás al tiempo contactó con con el cuerpo técnico de Leiva y demás para decirle los apuntes que ellos habían sacado de Leiva por si le eran útiles porque otros equipos sacaran los mismos apuntes y le intentaran atacar por ahí y eso demuestra la grandeza de ese hombre que otro dice que valoró mucho el Eibar la cultura del esfuerzo el trabajo de Eibar y tuvo y en Eibar la gente le estamos agradecidos por ese detalle un estudioso un estudioso no se le escapa un detalle y bueno tiene todo y a todo su equipo de trabajo como lo tiene todos haciendo todos haciendo las extras André yo no te quiero liar mucho más yo te veo aquí y te veo casi igual que como te vi vestido de corto te quedas te quedas furbo sigue practicando por ahí por la finca una carrerita teníamos teníamos un equipo de ex futbolista bueno sí de ex futbolistas con Recova Salayeta el PT Correa todo un equipazo Pacheco sí que íbamos a jugar a beneficio cuando nos enterábamos de que había que recaudar fondos para la operación de una niña o lo que fuere nos juntábamos íbamos a jugar a beneficio bueno iba la prensa y todo y eso era dos partidos por mes y la verdad que pasamos 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 bárbaros y después de la pandemia como que se desintegró ese equipo ahora Recova es el entrenador de Nacional un equipo grande de aquí Pacheco es el entrenador también de otro equipo como que se desintegró ese equipo y aparte estoy medio jodido de la rodilla se me ocurrió ir con toda la familia a esquiar el año pasado por primera vez en mi vida y una mala idea para mí ellos pasaron muy bien pero bueno un poquito de la rodilla además un deportista de élite como ha sido tú y demás con una carrera tan dilatada tan larga porque ya de aquí del Cádiz te fuiste ya mayor y seguiste jugando más temporadas eso después a la larga pasa factura porque todos los futbolistas todos los futbolistas que yo conozco tienen algún achaque tienen algo porque habéis apurado al máximo habéis jugado muchas veces infiltrados que eso muchas veces pues no se ve desde fuera sí 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 mira yo jugué toda mi carrera deportiva con dos arnias de disco en la espalda y sufrí muchísimo yo de una época ahí que iba a ir una vez por semana cuando estaba bueno cuando estaba el viejo con Lorenzo Donaventura me acuerdo que Lorenzo me había conseguido para ir a ver a Cubat y yo hubo una época durante aproximadamente dos meses iba todas las semanas a Barcelona en avión Jerez Barcelona que me viera a Cubat y me metiera unas inyecciones de plaquetas no me acuerdo que me ponía y de esa época sí pasé mal después iba a Sevilla a hacerme ozonoterapia bueno un montón de cosas y nada cuando me vengo para Uruguay la idea mía era jugar un año más y lo que no quería hacer era mudarnos toda la familia de España a Uruguay y retirarme al mismo tiempo porque iba a ser un cambio muy a nivel personal no un cambio muy grande entonces dije bueno llego a Uruguay juego un año y me retiro en el equipo que nada que me dio la posibilidad de ser futbolista y terminé jugando cinco años hasta casi los 41 así que y nos fue muy bien porque aquí en el año 2014 salimos en lo que sería la Champions de Europa salimos terceros a Copa Libertadores de América Copa Libertadores y sí fue el mejor el mejor puesto que tuvo bueno el defensor el equipo el equipo que yo juego acá en la historia y el mejor puesto en la historia de los equipos que no son los dos grandes nacionales milagros y donde estuviste ese año estuviste en la bombonera o en River Play o algo de eso ese año no jugamos contra el equipo grande bueno jugamos contra el cruceiro de Brasil bueno claro me olvido de Brasil siempre cuando hablo siempre me voy a los equipos argentinos me olvido de los brasileños claro sí sí nacional de Medellín de Colombia es el equipo más grande de allí y después contra contra Beres Arfield contra la Universidad Católica de Chile de Paraguay o sea equipo muy bueno además la competitividad que es la Libertadores eso es de loco no y eso en esa época hoy cambió también como cambió eran guerras eran guerras lo que te iba a decir eso era todos los partidos todo el mundo pegándose todo contra todos era agarrar la lanza y bueno a matar o morir el partido con la policía y al final del partido pegando palos ya ves tío ya ves que guay bueno José Carlos tú tienes alguna cosilla más que hombre yo me quedaría aquí hasta mañana obviamente Andrés pobre estoy flipando también ojalá ojalá que pueda ir a Cádiz y poder entrar de vuelta a Carranza a ver toda esa gente así como ustedes tan fanática y que tienen ese recuerdo de esa época tan linda que vivimos porque ahora las generaciones nuevas los niños que en esa época tenían 6-7 años no vivieron todas esas experiencias que para nosotros nos marcaron mucho como gaditanos como cadistas como totalmente a mí como futbolistas a ustedes como aficionados fue una marca muy fuerte indeleble eso no se borra venga la última la última a ver si Andrés nos motiva la última por mi parte Andrés nos salvamos o no nos salvamos claro sí 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 nos vamos a salvar sí ¿Andrés lo dice con esa convicción? sí 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 porque ya empezamos con la ya empezamos con la onda positiva claro de empezar a sumar así que bueno si Dios quiere es partido a partido hay que tomar cada partido como si fuese el último en la final y pensar si ganamos este nos salvamos y así el siguiente y así el siguiente y que el equipo se compenetre hacia adentro y decir juntos podemos y yo te doy la mano y tú me das la mano y salimos todos juntos con huevo y contra el flaco habrá jugado tú alguna vez ¿no? contra Pelegrino seguro ¿no? algún habrá coincidido creo yo claro él estaba él estaba en Valencia ¿no? él estuvo en el Valencia en el Alavés estuvo también en el Barça sí 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 en Vele sí 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 coincidí sí es un es un gran tío yo personalmente no lo conozco pero todo el mundo habla muy bien de él habla muy bien de él es eso este así que bueno vamos a ver bueno bueno André te agradezco creo que también en nombre de José Carlos un montón de que de que hayas estado echando este ratazo con nosotros de historia cadista también repasando un poco por tu trayectoria que es enorme los equipos los jugadores con los que has compartido te has enfrentado ha sido un gustazo para nosotros que disfrutamos de esto y que hayas estado con nosotros un placer totalmente y te agradecemos de corazón muchas gracias la verdad que el placer es mío porque al hablar con ustedes de esa época a mí en cierta forma como que me hace revivir muchas vivencias que fueron muy lindas ¿no? de nada de partidos de gente de gente muy buena que se ha portado muy bien conmigo con mi familia así que bueno gracias a ustedes por este ratito y bueno ojalá que nos veamos pronto ahí por Carranza claro que sí mira yo voy a aprovechar yo lo he escrito varias veces a a esto ya ¿no? a Lolo lo he escrito varias veces por Instagram y él me lee pero no me responde aprovechando que tú me has dicho que tienes contacto con él a ver si conseguimos que tengamos la próxima con esto ya no aquí ¿no? vale vale perfecto buenísimo hago el intento mañana lo llamo venga bueno Andrés muchísimas gracias un abrazo muy grande